Muy buenas tardes, mi nombre es Duglari Fron, tengo 7 años de edad y mi hobby es bailar y modelar. Estoy aquí porque quiero ser bailar y modelo y pienso que debo quedar en el casting porque estoy segura de lo que hago y de lo que quiero hacer. Jamás en mi vida voy a cambiar mi futuro. Gracias, vote por mí.